¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? ¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? No tiene nada que ver con el soborno a testigos, ni tampoco, bueno, todo ese tribunal que lo acusan, o cuántos testigos estrellas que salieron diciendo que sí era verdad y luego se retractaron de sus declaraciones. Y con todo eso sigue el proceso y allí lo tienen todavía. El proceso contra el presidente Álvaro Uribe, y lo tienen neutralizado, y lo tienen chantajeado, y lo tienen en una condición de... Los romanos llamaban capitis diminucio, capitus diminucio mínima y capitus diminucio máxima, que era la condición de una persona que no estaba en condiciones de ejercer sus derechos porque lo tienen contra la pared. Al presidente Uribe lo tienen contra la pared, de la manera más inicua, de la manera más infame. No hay una sola prueba en contra suya, y la Fiscalía se cansa de decirlo una y otra vez. Contra el presidente no hay nada. No hay una vez, doctor Fernando, que la Fiscalía hace esa petición, entonces siempre sale una víctima nueva, pero no entiende qué tiene que ver con el caso, y luego todo empieza otra vez. Es que es absurdo. Pues porque los jueces quieren que vuelva a empezar. Están jugando, están jugando con la paciencia del país, y están jugando con el presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien tienen contra la pared, en cápitas diminucio, de la manera más injusta. Gracias.